Vamos a nuestro móvil, allá Pablo Costas y la doctora Sandra Almeida, nos están escuchando. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí está. Hola, Susana, sí, buenas tardes. Vinimos a la casa nuevamente de la doctora Almeida, la defensora de Sandra Junior. Y hay novedades, aparentemente vamos a charlar con ella, sobre el caso de la afiliación de Roberto Sánchez de Sandra. Así que, doctora, estás en contacto con Susana. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Todo bien, todo bien. Bueno, Sandrita, ¿vamos a poner primero el informe? Esperá, esperá, poné un freno, poné un freno. Vamos al informe para que el público se interiorice del tema y después arrancamos contigo totalmente. Señor director, por favor. Dale, dale, comandante. ¿Se hicieron los estudios de compatibilidad, doctor? ¿Se hicieron los estudios de compatibilidad? Todos los pacientes que ingresan en listas de espera tienen hecho sus estudios de compatibilidad. Y los receptores, eso con respecto a los receptores. Y con respecto a los donantes, cuando se convierten en donantes, también se les hace la extracción de sangre para hacerle todos los elementos de diagnóstico genético. ¿Nunca utilizó su fama, el peso que podía tener? Como para decirme, pongo primero la lista de las donaciones de los órganos. No, por eso. Jamás él compró los órganos, porque eso lo dejo claro que he escuchado una versión. Ah, no me diga. Hasta eso. Hasta, entonces no. Él siempre se puso mejor. Yo soy Roberto Sánchez con número de documentos. Sandro es un personaje que hace tiempo que está guardado en el placar. Yo me pongo al final porque es el lugar que me corresponde. Los médicos, o sea, por favor, te pedimos cosas. No, porque si él sí hubiese hecho el trasplante antes, capaz que hubiese tenido más expectativa de vida. Tengo más expectativa, pero... No quiso. No quiso. Yo te pedimos esto, por favor. No, no, no. Acá hay gente tan grave como yo. Yo no tengo un peso, yo tengo una losa. Claro, claro. Yo siempre digo, entonces, ¿por qué me pasó una gran responsabilidad? Porque obviamente, al donar o al trasladarme, declararme... Nombrar la heredera, sí. Pero de todos sus bienes, es una gran responsabilidad, esto no es una pavada. No. Me quedé totalmente sorprendida. Pero se ve que él ya pensaba que probablemente su enfermedad evolucionara para mal, ¿no? De alguna manera la quería proteger. Sabía porque él tenía un sistema muy, muy grave. Sí, claro. Era un sistema irrevertible. Ya que no habla nunca con la prensa, aprovecho para preguntarle sobre esa hija que decía... No, hoy no hablo nada. No tengo nada para decirles. Yo no tengo ni tristeza, por un lado, y aparte, por otro lado, no tengo bronca. Está en manos de la justicia. Yo siempre estuve dispuesta a ellos, a lo que ellos digan y decidan y la determinación que tomen. Yo no puedo decir nada. ¿Usted cree que no es un reclamo genuino que buscan dinero? La verdad que no te sabría decir. Hasta eso no te puedo llegar a decir. No sé, realmente no quiero hablar de más. No la conozco a esta persona y no acostumbro a hablar de alguien que no conozco. ¿No acercarse a usted? No, no. Yo nunca la he visto. ¿Y esa tía de Sandro con la que tiene fotos? Ay, la verdad que no sé nada. Vos sabés que de la familia de Roberto yo no los conozco porque él no se trataba con ellos. Sabía que existían, pero realmente no te puedo hablar de ellos tampoco porque no los conozco. ¿Puede haber un ADN con esta señora? La verdad que no te sabría decir. Hasta ahí no puedo hablar de algo que realmente no lo sé. Roberto Sánchez, conocido por Sandro, no se le hizo el estudio de histocompatibilidad. O sea, que de esta forma trabaja el INCUCAI. Acá lo dice el oficial de justicia. La directora, la doctora Liliana Vicignano, le informa, directora científica y técnica, que no hay estudio de histocompatibilidad efectuado dado que no era necesario para estar en lista de espera. Como nosotros pedimos una nueva prueba y contraprueba, lo que solicitamos no tenemos el verdadero perfil genético de Roberto Sánchez. No existe. ¿Por qué? Porque nosotros con el estudio de histocompatibilidad, que es obligatorio en el INCUCAI, podíamos demostrar la relación paterno-filiar y evitar de esta forma una nueva exhumación. Pero no hay. Hay una reticencia por parte de los organismos en colaborar. Esto es toda documentación que realmente es falsa. Bueno, ahora sí. Sí, un tema un poquito. Vamos nuevamente a la doctora Almeida. Sandra, te escuchamos, Pablo. Sí, Susana. Quería primero aclarar varias cositas que escuchen en los audios. Sí. No lo había escuchado. Con respecto a cuando se habla de filiación, lo que tienen que entender, identidad de una persona, la persona siempre que pide la identidad es porque está convencida, tiene una convicción íntima de que sus padres le han contado su familia. O sea, que uno no puede juzgar. Causas de filiación tenemos muchísimas los que hacemos derechos de familia. Bueno, eso por un lado. O sea, por otro lado, lo que tenemos que tener en claro es que la señora Igaraventa en un momento dice que se va a venir a lo que decida la justicia. Bueno, espero que guarden este audio y que realmente sea así. Y con respecto a la tristeza que siente la señora Igaraventa, les digo que también Sandra hace 11 años, el año que viene va a cumplir 12, que está pidiendo su identidad y siente mucho más tristeza que ella seguramente. Doctora, ¿le quieres...? Bueno, sí. Una consultiva después sigue. Esta semana el INCUCAI sacó un comunicado refiriéndose al tema de Sandra Junior. ¿Qué tiene para aclararnos con respecto a ese tema? Bueno, realmente yo no lo pude ver el comunicado, pero si realmente existe ese comunicado, hay una falta de conexidad entre asuntos jurídicos del INCUCAI y los médicos. Porque hubo un requerimiento judicial que hizo la Cámara y le solicitó la documentación. De la documentación surge que Roberto no tenía estudio de histocompatibilidad. Por otro lado está el médico, director del hospital italiano, que él dice justamente que sí se le hacía a todos los receptores y al donante en los momentos de ser donante. Que lo mataron. Porque, lógicamente, lo que tengo que decir es que yo creo que confío en lo que dice el director del italiano. Aparte, más allá de lo que dice el hospital italiano, de que es obligatorio, lo dice la ley. Entonces, hay una falta de conexidad entre asuntos jurídicos del INCUCAI y los médicos. Porque hubo un requerimiento judicial. Y el requerimiento judicial es el mandamiento que yo le mostré la vez pasada. Claro, Sandra, pero entonces para esta causa en concreto que vos seguís adelante con Sandra Junior, sería muy importante que estos estudios estuvieran porque agilizarían un paso. Directamente podrían tomar de ahí la muestra sin exhumar el cadáver. ¿Es así? Mirá, no es tan fácil tomar de ahí la muestra porque el cuerpo hace 7 años que está sometido a tierra. Y, bueno, además tenía la enfermedad propia de él. No es tan fácil que es suficiente la muestra de histocompatibilidad. Para nosotros también presentamos el perfil genético de su lema o campo. Y pusimos a disposición también a las primas para que se les traiga sangre. Y para hacer una comparación con el perfil genético de Roberto Sánchez. Doctora, le quiero hacer una pregunta. El otro día yo le había preguntado cuál era la relación suya con Sandro o con la familia de Sandro. Creo que me dijo que su tía fue pareja de Sandro o algo así es. Claro. Sí, mi tía es la mujer de Sandro. Le digo por qué. Se casaron en el exterior. Sí, porque recién Olga Garaventa dice, escuchábamos recién el informe, que Sandro no tenía relación con su familia. Por la tía. Yo veo que por el lado suyo aparece una tía, que los primos. Digo, ¿Sandro siempre fue así de no tener relación con la familia? ¿O cuando salía con su tía se llevaba bien con toda la familia? De hecho, la prima, una de las primas de Roberto, la tía Nelly, la tía Zulema, venían a la casa. O sea, siempre tuvo relación. Ahora bien, la señora Garaventa dijo exactamente que ella se tuvo que exhumar porque en el momento que el aperito le preguntó si existía algún familiar directo, ella dijo que no. O sea, Sandra no logró la exhumación porque quiso. La falta de información brindada por la señora Garaventa al juzgado hizo que se llevara a cabo la exhumación. Ahora la señora dice que justamente que ella conocía la existencia de la familia, pero que Roberto no tenía relación. Hay contradicción ahí. Si conocía la existencia de la familia, claro, como todo. Si conocía la existencia de la familia, ¿por qué no permitió y las convocó para hacerse un estudio y evitar la exhumación? Bien, una consulta más que quiero hacerte que no me cierra de todo esto. Ella en un momento en una entrevista de radio dice que es la única heredera, que esto es algo que se lo otorga a Sandro, no sé en qué condiciones, pero como heredera única de toda su fortuna. Y como su mujer. Además de eso está una punta que, digamos, un día antes de su trasplante es que él fallece, ¿verdad? No, no, no. Con respecto a la Incucay, decís vos. Sí, exacto. Un día antes que se le fallece. Bueno, el Incucay tiene dos listas de espera. Bien, esa. Una del año 2008 y la otra el 3 de enero de 2010. Sí. Así son las listas de espera de Roberto. Él fallece el 4 de enero de 2010. ¿Y ubicación de las listas? Con respecto a... Perdón, ¿2008 dónde estaba ubicado y 2010? No, 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 bueno, no vayamos. No tenemos el número de ubicación. Está bien, está bien. Pero quería decirte con respecto a lo que decís que la nombró heredera. Sí. El audio es un poquito más largo, pero supongo que por tiempo no lo pudieron pasar. Ella dice en un momento que se le apareció el escribano en la casa. Sí. Que le pedía que firme el testamento. Sí. Y que ella no quería firmar porque se asustó. Y que después la llamó el escribano y le dijo, Elguita, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a firmar o no vas a firmar? Ahora, miren, yo la verdad que no estamos para esto, ¿no? Ustedes saben que perfectamente, que cuando uno hace un testamento, el heredero no firma. No. El que firma justamente es en el momento cuando muere el testador, se firma si acepta o no la heredencia. La recibe, claro. Entonces, yo quisiera que la justicia investigue, si existe el testamento, cuál es la connivencia existente entre el escribano y la señora Garaventa. Claro. Porque ningún escribano llamaría a la señora Garaventa a una heredera para ver si acepta o no la heredencia. Doctora, ¿y cómo continúa esta situación? ¿Cómo sigue ahora adelante la causa? Bueno, la causa sigue adelante porque estamos secuestrando un montón de documentación que falta, historias clínicas. Ya se le pidió por segunda vez al Hospital Italiano con respecto a información que tenga, muestras, material genético, todo lo que tenga. Se le pidió al Instituto Diagnóstico, que ya dijeron que la acompañaron. Y, bueno, todos los elementos mayores que podamos tener para ver si podemos extraer un perfil genético verdadero. ¿Y cuánto hay que esperar para el italiano y para la respuesta del diagnóstico? Bueno, la respuesta del diagnóstico ya la mandaron. Sí. Según me informaron el día viernes 10. Bien. Ahora, la respuesta del italiano todavía parece que no se envió. Y vamos a pedirle. Lo que está pidiendo la justicia, sí, la verdad que tienen una reticencia en ajuntar las cosas. La justicia está pidiendo que la junten toda la documental que tengan porque quieren saber si de ahí puede surgir algo que puede ayudar a la nueva pericia, ¿sí? Sí. A poder determinar la paternidad. Bien, bien. Gracias, Sandra. Lo mejor. Esperemos que antes de fin de año nos puedas dar una buena noticia. Mira, Susana, quería decirte algo también, si es posible. Lo más breve posible, porque tenemos que ir al corte. ¿Eh? Lo más breve posible porque tenemos que ir al corte. Decime, te escucho. Bueno, mirá, quería mostrarte. Esta que está pintada en amarillo, si lo puede mostrar la cámara. Sí, se ve desde acá, perfecto. Es la casa de Roberto Sánchez. Sí. Lo que está al lado, rayado en verde, es el terreno que él compró en el año 2003 a la clínica Banfield cuando presentó quiebra. Claro. Sí. Y esa casita chiquitita, esto que ves chiquitito acá. A ver dónde. Ahí. Ténémelo, por favor. Sí, a ver. Esto, sí, es la casa donde vivía Mauro, el mejor amigo de Roberto. A Maurito. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué descubrimos? Que esa casa, Roberto creyó haberla comprado porque así le mandó a su representante a comprar la casa, pero no la compraron. La usurparon. No. Sí, señora. Terrible. Y esto es muy grave porque defraudaron la confianza de Roberto porque Roberto jamás hubiese usurpado una propiedad. Nunca. Tal es así que la señora Garaventa, cuando desaloja a Mauro, pide el desalojo judicialmente y le otorgan la tenencia definitiva, no tiene título y vendió la propiedad con Mauro adentro. Muy fuerte. Ah, bueno, claro. Muy fuerte. Tremendo. ¿Qué habrá pasado el pobre Mauro? Sí. No, no, porque aparte vende y no se sabe, ¿viste? Claro. No se puede. Sandra, gracias. Corazón, te mando un cariño grande. Gracias, Pablito. Gracias, buenas tardes. Te agradezco mucho. No, por favor. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias, hasta luego. Un placer. Vamos con vos, Sandra. Muy turbio todo. Sí, rarongo, ¿eh? Rarongo. Sandra Junior dice cuántas cosas se ha vendido, Olga, y ponele que es la hija de Sandra Junior y perdió todo lo que vendió. Obras de arte, era ropa. Vender una propiedad científica es muy fuerte. Muy equivocada. Sandra lo llegaron a trasplantar. Sí, claro. Sí, sí, se lo trasplantaron. Lo que dice es que figura dos veces en la lista de espera, una de ellas en una fecha cercana a la muerte. Bueno, la muerte lo sorprendió porque podía haber... Habla de las irregularidades que había visto, entre otras cosas, que estuviera anotado dos veces en la lista de espera. Irregularidades hubieron... Raras, casualidades raras. ¡V небos. ¡Va! ¡Vay! ¡Viva!